Muy buenas tardes, compañeras, diputadas, compañeros, diputados, con el permiso de la mesa directiva, saludo a todos los que hoy están presentes y los que nos ven por las redes sociales. La elaboración de artesanías no sólo responde a una necesidad de identidad, de uso, de costumbre o de situación geográfica, sino que esta producción expresa también la habilidad creativa de los individuos y los contextos colectivos que conforman las expresiones culturales. Estas no sólo son los rituales o las fiestas, sino es la vida misma, las manifestaciones que día a día están presentes en la vida de un pueblo y que por ello a veces suelen pasar inadvertidas. De sur a norte de nuestro estado, podemos apreciar maravillosas expresiones culturales de las y los artesanos quintanarroenses, artesanías realizadas con materias primas de la región, mediante técnicas tradicionales heredadas de sus antepasados. La identidad histórica de las comunidades se expresa en las formas y diseños de prendas textiles, de joyería elaborada a base de conchas, caracoles, piedras, cáscara de coco, así como piezas artesanales tejidas con bejuco o talladas en maderas preciosas. Hermosas artesanías que podemos adquirir en nuestras comunidades o en los centros turísticos. Es importante resaltar que en Quintana Roo la actividad artesanal se desarrolla principalmente en los núcleos familiares, contribuyendo así al desarrollo económico, social y cultural de su comunidad. Sin embargo, se requiere de una legislación que permita el fortalecimiento del sector artesanal por medio de la implementación de políticas públicas que abonen a proyectos productivos sustentables, que preserven las tradiciones culturales y simultáneamente generen empleos para mejorar las condiciones socioeconómicas de todas y todos los artesanos. La iniciativa que hoy presento propone un marco jurídico que fomenta y preserva el desarrollo de la actividad artesanal, no sólo un oficio que se transmita de generación en generación, sino que el Estado, a través de la Secretaría de Educación, promueva dentro de los programas educativos la enseñanza de las artesanías. De igual manera, se impulsa el desarrollo del sector artesanal mediante la capacitación, promoción, apoyos a la producción y comercialización, permitiendo la dignificación de la calidad de vida de las y los artesanos. Y por supuesto, el reconocimiento y protección de las técnicas artesanales como patrimonio cultural intangible, para asegurar la conservación de los conocimientos ancestrales y su transmisión a las nuevas generaciones. Es cuanto.